bueno venga los delves bueno ya sabéis bueno como comentábamos antes ya sabéis que en la siguiente expansión viene con dos novedades troncales muy importantes que eran los talentos de héroe y también un nuevo sistema de en game los delves las profundidades es un sistema completamente nuevo que busca pues ampliar lo que se ve en game sabéis que en wow pues este este ciclo de míticas plus banda lleva siete años y la verdad es que hace falta ampliar un poquito el en game ese es el interesante creo que actualmente el juego está muy bien a la gente que le gusta me me gusta pues se lo pasa muy bien porque el tema de míticas creo que ha evolucionado bastante bien las bandas pues siguen estando ahí sigue siendo el contenido rey aunque bueno eso lo veremos otro día pero yo creo que deberían introducir cambios pero han introducido en esta siguiente expansión este nuevo tipo de en game que además no es para la expansión como tal sino que está para quedarse es un nuevo sistema de juego completamente nuevo que va a perdurar en el futuro por supuesto si funciona y este contenido tengo muchas ganas de echar las manos encima de probarlo que lo probaremos en la elfa lo probaremos en la alfa me da muchísima curiosidad porque insisto wow necesita desesperadamente ampliar sus tipos de contenido y un contenido que bueno que puede funcionar muy bien para ampliar los horizontes de del en game bueno pues que son los del vale no lo hemos probado pero tenemos alguna información lo que nos explicaron en la blitz con todavía no ha salido ningún artículo pero bueno básicamente son como una serie de mazmorras entre comillas especiales con diferentes niveles de dificultad que pueden hacerse en solitario o con otros cuatro jugadores podemos estar en grupo de cinco como una mazmorra o podemos ir en solitario o con un amigo o con dos amigos y esto es lo más interesante de ese tipo de en game que se puede hacer en solitario esto es llamativo básicamente este tipo de estancias una serie de laberintos lleno de pasadizos y de salas lleno de enemigos pero también puzzles acertijos y desafíos que tenemos que completar para finalizarla nos va a dar un montón de recompensas a cambio de completar ese tipo de estancias dependiendo del nivel a la que la hagamos porque tenemos también diferentes niveles como bien sabéis además lo interesante es que estas estancias utilizarán parte de la tecnología de torgas lo que entiendo yo porque cada vez que entramos es completamente diferente se se genera proceduralmente cada vez que entremos los enemigos serán diferentes están en diferente lugar son diferentes acertijos así que en teoría cada vez que hagamos una de estas profundidades será completamente diferente al anterior así que tienen buena pinta sobre el papel la verdad pero como os decía lo llamativo de este contenido es que primeramente se puede hacer en solitario y segundo que va a ser un contenido en game más que quiere decir esto quiere decir que también podemos conseguir recompensas potentes a través de este contenido al igual que hoy en día mucha gente se equipa por míticas plus y no pisan la banda a pesar de que la banda pues hay cosas interesantes como los avalorios algunas armas y demás pues parece que la siguiente expansión mucha gente podrá obviar las bandas si no quieren comprometerse con un grupo de hermandad podrán obviar las míticas plus en teoría si no quieren pues estar buscando gente y que te depleten piedras y podrán equiparse con las profundidades completamente porque además también tendremos incluso en la gran cámara cada semana se elimina la pestaña de pvp que también tampoco tiene mucho sentido y se añadirá este contenido completando estas profundidades también tenemos recompensas en la gran cámara cada semana así que si es un contenido como tal al mismo nivel de raids y mazmorras y míticas plus así que bastante interesante además también incluyen pues una serie de recompensas cosméticas como vimos este esta montura de aquí que es un avión que iremos montando por piezas cosas que oye tiene bastante interés así que bueno sería una otra otra vía no para para poder equiparnos falta ver detalles vale porque bueno sabemos que últimamente la gente que se equipa en bandas y míticas plus difiere el equipo pero cada vez la diferencia entre unos y otros es es más digamos si es menos es más cercana vale cada vez cada vez más y creo que esto se va y creo que esto se va a profundizar más la siguiente expansión para que los jugadores puedan jugar o progresar con lo que quieran insisto lo más interesante es el tema de hacerlo en solitario y esto ha levantado un poco de ampollas hay gente que lo ha visto muy bien pero obviamente el típico jugador de mmo o el jugador más purista lo ve una barbaridad que haya un contenido completamente en solitario contenido solitario que además podrás equiparte podrás tener equipo competitivo y no para hacer tu contenido sino para que te equipe solamente con este contenido si tú quieres en teoría entonces claro choca un poco o se contradice un poco con lo que es el espíritu de un mmo que un mmo es algo es que ya sabes es un tipo de juego y en teoría en su espíritu se encuentra tener que depender de los demás jugadores para poder hacer contenidos sin embargo creo que tampoco es tan incompatible yo creo que hoy en día podemos hablar de diferentes tipos de mmo para diferentes públicos creo que wow nunca va a volver a ser como es classic como ha sido vanilla creo que en blizzard ya sabes este juego ha evolucionado muchísimo los últimos 20 años se ha ido convirtiendo cada vez más en un parque de atracciones y yo creo que blizzard jamás va a echar marcha atrás y convertir a retail en en vanilla vamos yo creo que la filosofía es muy simple retail sigue avanzando convirtiéndose en un juego moderno en un parque de atracciones como lo es para la fantasy lo es tantos mmos y el que quiere una experiencia más de mmo antiguo de toda la vida pues tiene clase para disfrutarlo creo que esta es la idea no así que al final el wow se va convirtiendo poco a poco en una especie de mmo rpg donde es un rpg en solitario en muchas ocasiones pero con la gran opción de hacer cosas en grupo y poco a poco estamos viendo se está convirtiendo en ese tipo de juego algo que tiene lógica porque aunque parezca mentira los mmos clásicos hemos visto clásico como funciona hemos visto oscuras que como funciona es el tercer mmo más jugado del mundo y imagínate los gráficos que tiene hay demanda para juegos estilo vanila estilo de antes también hay mucha más demanda para este tipo de juegos más más estilo parque de atracciones que está todo hecho estancias y mucho contenido en solitario y mucha gente aprecia y no pocos poder hacer contenido en solitario mucha gente se aprecia le gusta hacer contenido en grupo bandas míticas y demás pero también mucha gente quiere jugar sola en muchas ocasiones quiere hacer contenido en solitario y creo que blizzard poco a poco está con este tema de las del sobre todo yo creo que es un inicio para convertir más y más este juego en un solo play en el que el jugador podrá hacer gran parte de contenido en solitario y cuando quiera hacer contenido en grupo pues busca grupo y ya está pero es importantísimo que blizzard a pesar de que esta evolución la entiendo y la comparto y creo que está bien creo que tiene lógica que permitan que más tipos de jugadores puedan disfrutar de wow que no sea todo en buscar grupo si la gente quiere jugar en solitario que lo hagan es algo bueno pero siempre tienen que tener cuidado con el tema de diferenciar siempre alguna forma el contenido en solitario con el de grupo por ejemplo en tema de las míticas si os fijáis cada vez que va pasando el tiempo se le está yendo un poco de las manos porque originalmente pues siempre wow funcionaba de esta forma tú hacías las borras equipabas luego hacer las míticas plus cuando salió en legión y te equipabas con la idea de equiparte lo suficiente para luego irte a banda donde ya sacabas el equipo más tocho del juego eso poco a poco va cambiando porque es normal mucha gente no quiere hacer banda por muchas razones y hay gente que quiere enfocarse en las míticas plus así que básicamente casi casi se van nivelando y supuestamente esto lo van a ampliar con el tema de las profundidades sin embargo tiene que tener cuidado porque las bandas van cayendo en desuso y en la aparición de este nuevo tipo de contenido las profundidades pues también puede causar que se coma el resto de contenido sobre todo las bandas porque el más afectado pueden ser las bandas que te hace falta un grupo grande para poder hacerlas y demás pero bueno quitando eso creo que brisa debería enfocarse en intentar diferenciar bien el tipo de cómo haces el contenido creo que es complicado es difícil decirlo pero si tú el esfuerzo que requiere ser una banda que es todos los días estar con un grupo de personas con 19 más como tú todas las noches y echarle muchas horas las recompensas tienen que ser más importantes que más importantes que una persona que hace míticas que lo hace emitiendo menos tiempo entre comillas también es difícil pero igual pueden hacer lo mismo que decíamos antes igual las recompensas a pesar de que digamos el tema del poder del personaje es algo súper importante para jugador puedes complementar las recompensas de cada tipo de contenido con tema cosmético por ejemplo cosas que se pueden conseguir en raid que no sean que sean imposibles de conseguir en otro lado son métodos para pues intentar potenciar ese tipo de contenidos porque creo que es inevitable que la gente al final pida que se pueda equipar igualmente haciendo raids haciendo míticas plus o haciendo profundidades así que es una cosa que tiene que tener mucho mucho cuidado y este tipo de nuevos contenidos me están ahí que blizzard como decía antes creo que están empezando a potenciar justamente eso creo que quieren dar más contenido más cosas que hacer a gente que es más solitaria que no quiere hacer grupo con nadie y me parece bastante bien creo que un buen contenido en solitario puede aumentar bastante la longevidad del juego y ofrecer así más opción para más tipos de jugadores diferentes creo que es una muy buena idea